hola qué tal a todos el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos enfocada en testing con java y jakarta porque los conceptos aplican a ambos y les recuerdo que en un vídeo anterior nosotros demostramos cómo integrar todas las piezas que son un servidor embarcado en este caso payara en ver es alquilen como el controlador de ejecución de los test y j units adicionalmente entonces durante ese vídeo nosotros programamos dos test un test que se ejecuta a lo interior del servidor de aplicaciones que se llama hello service test que nos sirvió para demostrar que utilizando barquilla nosotros podemos utilizar cdi y todas las facilidades proveídas por el application server porque lo que hace alquilen es básicamente que nos permite armar un war parcial y que en este war parcial nosotros coloquemos las clases que consideremos como parte de este test de integración se despliega sobre un servidor embarcado y por último entonces nos permite ejecutar el test posteriormente también bajo la misma disciplina de testing nosotros armamos un war parcial en el war parcial ahora no sólo incluí un servicio que en este caso era hello service sino también un controlador este controlador jacks rs el cual probamos desde afuera comunicándonos vía http con el cliente http de java y obtuvimos nuestro resultado y los test parecen funcionar correctamente ahora bien antes de avanzar en nuestro testing algo que les pueden llamar la atención son dos cosas aunque como vieron en estos minutos los test se ejecutan individualmente si los test se ejecutan en su conjunto puede pasar lo que va a pasar en este momento en mi computadora que un test se ejecutó que sí funcionaba mientras que otro test no y me dice con un éxito flash fish en vez del bootstrap qué significa esto que cuando se están ejecutando en secuencia pareciera ser que hay un class fish en este caso para hallar haya arrancado y el segundo test quiere correr sobre este fallar pero pareciera ser que ya está arrancado entonces no me permite hacer el despliegue hecho número 1 y el hecho número 2 es que si intentó ejecutar estos test directamente con maven va a pasar lo siguiente ninguno de los test se va a ejecutar ahora bien al igual que yo he explicado en otros vídeos como el que va a aparecer en este momento en su pantalla maven funciona como una ejecución estática de fases y dentro de cada una de estas fases se ejecutan plugins o extensiones para que la funcionalidad del proyecto y la configuración del proyecto se pueda personalizar ahora cómo funcionan estas fases de forma rápida originalmente se ejecuta la fase clean para la cual está ya configurado maven clean plugin posteriormente tenemos la fase default resources para la cual están maven resources lo mismo para compile y en el caso de test tenemos un plugin denominado sur fire ahora bien sur fire es un plugin específico del ecosistema de maven y aunque no lo tenemos configurado dentro del pome xml noten que dentro de mi archivo de configuración sólo está para hallar a mike de algún lugar salieron todos estos plugins entonces si ustedes hacen una búsqueda rápida en google como por ejemplo maven default plugin versions probablemente encuentren el siguiente website que estoy colocando en la pantalla maven independientemente de la versión que tengan instalada en su sistema se los voy a mostrar en este momento mvn version perdón mvn menos versión yo tengo instalado una versión bastante reciente que es maven 383 sobre java 11 en jayton linux indiferentemente de la versión que ustedes utilicen maven tiene versiones predeterminadas de sus plugins y por ejemplo en el caso de sur fire cuando ustedes ejecutan una un proceso de compilación y empaque como el que acabamos de ver seguramente se ejecuta una versión antigua vamos a llamar de sur fire una versión segura pero es una versión que no es compatible con y unit 5 que podemos hacer para corregirlo configurar manualmente el plugin de sur fire entonces lo que a mí me correspondería hacer sería por ejemplo maven sur fire maven central para determinar cuál es la última versión que se encuentra disponible y vemos que es la versión 30 m5 entonces en lugar de depender de la versión predeterminada maven tiene la flexibilidad que me permite agregar una versión en particular entonces en lugar de ser dependencia esto es un plugin y yo digo que mi proyecto ya no va a utilizar sur fire 2 12 4 tal y como se está mostrando en pantalla sino que va a utilizar sur fire 300 m5 una vez hago esto ejecutó exactamente la misma compilación pero esperaría que con la nueva versión de sur fire que ahora sí está configurada para hacerla 30 m5 empiecen a arrancar los test y noten que diferente de la ejecución anterior ahora los test ya es posible invocarlos desde maven pero al igual y como me apareció en el líder en el momento que yo ejecuto el test me dice ronda incógnito flash fish en vez de butter ahora como personalizamos esto adicionalmente cuando nosotros queremos personalizar cosas tan específicas de cómo arranca un test y comienza el otro tenemos dos caminos utilizar la personalización de maven sur fire cuyo objetivo como ustedes pueden ver en la página de maven que es ejecutar pruebas unitarias existe un otro plugin que a veces es desconocido entonces en lugar de sur fire yo debería también ver failsafe ahora cuál es la diferencia entre sur fire y failsafe pueden leer más a detalle dentro de las páginas de maven pero la idea de failsafe tal y como está en el texto que estoy resaltando es que está diseñado para correr test de integración mientras que sur fire está diseñado para ejecutar pruebas unitarias recordemos que nosotros estamos ejecutando test de integración porque estamos levantando una plataforma completa entonces lo que sería correcto desde el punto de vista de configuración de maven es que nosotros dependamos no de sur fire para corregir nuestro error sino que lo hagamos a través de failsafe y así como tenemos nosotros plugin de sur fire yo debería ver que me vencen también se encuentra la última versión de failsafe entonces lo voy a agregar a mi proyecto y lo que voy a necesitar hacer es mover los test que están escritos como una prueba unitaria hacia una prueba de integración entonces ya agregue failsafe a mi proyecto ahora como lo hago el sufijo test significa prueba unitaria esa es una convención yo tendría que renombrarlo y decir que en lugar de test este se va a llamar demo controller y te para integración test de la misma forma voy a renombrar hello service test hacia hello service y te en este momento entonces yo le quito la responsabilidad a sur fire de que ejecute los test unitarios y ya los volví integration test que van a ser ejecutados por facebook entonces si yo vuelvo a ejecutar package que debería producir el guard noten que los plugins se van ejecutando en secuencia hasta que llego a sur fire que ya no tiene ningún test se ensambla el guard y obtengo nuevamente que se no es ejecutaron los test ahora bien me vengo ejecuta las fases de en secuencia donde tenemos clean compile package verify y deploy failsafe por ser integración continua y por ser enfocado en integration test espera que el guard esté ensamblado o que el jar esté ensamblado o que la r esté ensamblado entonces la fase correcta y predeterminada para ejecutarlo es verify en el momento que yo ejecuto verify se lanza sur fire y lo que debo de hacer es personalizar faces para que se ejecute dentro de verify como lo vamos a hacer a través de sus configuraciones entonces yo digo me iba en failsafe voy a escribir una ejecución y la primero y de hecho lo que me sugirió en este momento github copilot es que se ejecute dentro de la fase verify cuyo nombre es verify la fase verify y que cuando el usuario invoque verify estos test se lancen se lancen de hecho puedo quitar face porque es lo mismo que goals y noten cómo cambia el proceso de compilación entonces le doy mvn clean verify pareciera que todavía no se está lanzando entonces lo que me falta es definir una ejecución como test de integración entonces digo que el aire y es integración test el golf y el gol va a ser gol y vamos a configurar faces ahora bien en este momento yo moví la configuración de faces para que tenga un nuevo gol que es integración test y si todo sale bien que se ejecute también durante verify lo que me queda es decir cuál es el entorno que se va a ejecutar al momento de que yo invoque mvn clean verify y este entorno se hace a través de un archivo de configuración el archivo de configuración es específico del framework de testing que ustedes estén utilizando entonces dentro de resources en test yo voy a crear un nuevo archivo denominado alquil en punto xml para que me sirve alquil en punto xml yo puedo tener diferentes perfiles para diferentes servidores de aplicaciones pero si yo por ejemplo aquí coloco este es un xml de alquil ya vamos a ver si github copilot es lo suficientemente bueno para completar y parece que no está intentando completar entonces mientras completa lo vamos a ayudar yo le digo alquil voy a definir un protocolo por defecto que en este caso va a ser 5.0 porque estoy utilizando ya carta e y además de esto entonces necesito definir un contenedor el contenedor que estoy ejecutando me sugiere jay vos pero en este momento estoy utilizando para hallar entonces vamos a decir mi contenedor un calificador va a ser para hallar a embarcado y es para hallar embarcado 6 y el modo de ejecución que esto es lo importante va a ejecutar por clase porque necesito que usted por clase cada clase de testing debería ser un proceso isolado entonces se despliega la clase de test se corren todos los métodos se reinicia a fallar para que siempre inicie con un entorno limpio y que no me aparezca el error de fallar a hacer bootstraps entonces cerramos container un contenedor entonces cierre contenedor y acá puedo agregar configuraciones personalizadas probablemente la más importante es que yo puedo cambiar el puerto sobre el cual se ejecutan los test entonces que acabo de hacer estoy diciendo que alquilen me va a permitir controlar cuál es el protocolo de serlet que tiene mi servidor de aplicaciones como estoy utilizando ya carta e 9 porque estoy utilizando payara 6 le colocó serlet 5 posteriormente creo un perfil que se va a llamar payara en vez de 6 y este perfil entonces le colocó que su modo de ejecución es clases para tener la garantía de que va a reiniciar en cada momento que yo necesite que se ejecute uno de estos test y este nombre es el que me va a servir como la pieza final de configuración en facebook regreso entonces a mi pome xml y dentro de mi pome xml yo ya tengo las ejecuciones me falta entonces la configuración y en la configuración digo lo siguiente vamos a agregar una propiedad para que alquilen lo logre reconocer y la propiedad va a ser alquilen launch para decir cuando alquilen se lance se va a lanzar con el perfil payara en vez y que por favor se deshabilite la opción de reuse forks entonces en lugar de forkear el servidor de aplicaciones lo reinicie constantemente ahora bien como estoy utilizando java 11 es una buena idea que en los argumentos de la aplicación yo le agregue illegal access permit para que pueda llegar a los módulos reservados que es en algún futuro probablemente se estén eliminando poco a poco de payara aplicación ser vamos a ver si funciona entonces ejecutó mvn clean verify entonces una vez está configurado pay safe en este momento ya es capaz de ejecutar los test de integración en este momento se ejecutó el primero de los test y noten que ahora se lanza hello service it y acá va a correr el segundo de los test listo entonces número uno ya no son pruebas unitarias sino son pruebas de integración lo que implica que cuando yo ejecute package no van a correr podrían ustedes tener otras pruebas con el sufijo test y seco y corre pero para ejecutar las pruebas de integración tal y como configure el plugin de faces van a correr en verify o por ejemplo en integración test yo pude invocar mi propia fase si en algún momento lo necesito entonces yo suelo dejar ambas fases configuradas para que cuando los programadores sólo quieran correr los test llamen integración test o lo correcto desde mi punto de vista sería verify cualquiera de los dos funciona como acabamos de demostrar punto final una vez que están configurados los perfiles payara está lanzándose en un puerto distinto ahora ya no están corriendo en el 80 80 sino en el puerto 79 79 tal y como lo definimos en alquilen xml porque esto es importante en la configuración anterior si ustedes ya tenían un payara en ejecución porque están programando los test ya no corren porque intentan utilizar el puerto 8080 con esto nosotros logramos que se ejecute sobre su propio puerto y ya tenemos todo listo para continuar nuestras pruebas con alquilen y payara entonces no se olviden de compartir y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo